Provócame, mujer, provócame, provócame, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel, provócame, libérate de una vez, ten valor, enfrentate, provócame. Y conquista mi amor. Me escribes y no firmas jamás, llamas si no quieres hablar, envías rosas y poemas de amor, y te siento siempre alrededor. Señor, qué misterioso asunto ocultarás, porque secretamente vienes y vas, no dejas huellas, pero sé que estás. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra, y ya estoy harto de jugar. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel, provócame, libérate de una vez, ten valor, enfrentate, provócame. Provócame y conquista mi amor. Perdón. 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 Gracias.